La verdad, a unos les da miedo, a otros no les da miedo. A mí, contradictoriamente, unos me decían que no, que me iba a morir, otros que no, que fuera valiente. Y la verdad, yo no le tengo miedo. Me parece fabuloso porque todos estamos interesados en estar sándalos.